Este es el estilo y el sabor Niña no le cuentes a tus padres Lo que vivimos En secreto quiero que tú guardes Lo que sentimos Ese corazón de miel Me hace enloquecer Y la cárcel de tu piel Yo siempre quiero ser Si soy el ladrón, el que arrojó tu primer beso Siempre te amaré, aunque por ti me lleven besos Soy el ladrón, ladrón de tu querer Soy el ladrón, ladrón de tu querer Y la cárcel de tu querer Niña no le cuentes a tus padres Lo que vivimos En secreto quiero que tú guardes Lo que sentimos Dulce corazón de miel Me hace enloquecer Y la cárcel de tu piel Yo siempre quiero ser Yo siempre quiero ser Soy el ladrón, ladrón de tu querer Siempre te amaré, aunque por ti me lleven besos No le cuentes a tus padres No le cuentes a tus padres Y la cárcel de tu querer Internet 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 ¡Suscríbete!